Viva la noche Viva la noche Hoy te amen Hoy te amen Hoy me apoyan Hoy me apoyan Esta noche Esta noche Fiesta grande Viva la noche Viva la fiesta Viva el amor Viva la noche Viva la fiesta Viva el amor Viva la noche Viva la fiesta Viva el amor Viva la noche Viva la fiesta Viva el amor Viva el amor Viva la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta ¡Esta noche, esta noche, fiesta grande! ¡Viva la noche, viva la fiesta! ¡Viva el amor, viva el amor! ¡Viva la noche, viva la fiesta! ¡Viva el amor, viva el amor! ¡Viva la noche, viva la fiesta! ¡Viva el amor, viva el amor! ¡Viva el amor, viva la noche, viva la fiesta! ¡Viva el amor, viva el amor! ¡Viva la noche, viva la noche, viva la fiesta!